La idea es que se puedan diseñar proyectos culturales, conocer cómo es el proceso de creación de un proyecto, llevar la idea al papel para poder reducir los costos humanos y económicos que tiene llevar adelante una producción en el campo cultural. Ese es como resumiendo la búsqueda. Y ahí vamos a trabajar distintos ejes que van desde la concepción de la idea, la identidad del proyecto, la misión, la visión, las actividades, el cronograma, la conformación de equipos, el presupuesto y después cerramos con comunicación. Y el campo de la cultura, por lo menos acá en la Argentina, es muy informal. Entonces hay mucha incertidumbre en general en el desarrollo de los proyectos, sobre todo por la forma que tiene cada uno de trabajar. O sea, los procedimientos artísticos no son iguales que los procedimientos de una producción. Entonces hacer convivir esas lógicas ayuda, digamos, tener un proyecto detrás y también frente, por ejemplo, a la postulación ante subsidios, tener un proyecto con una identidad clara favorece a no tenerlo y tener simplemente una idea. Digamos que lo que abunda en el campo cultural son ideas, no proyectos. Entonces está bueno poder hacer ese pasaje y después, obviamente, la ejecución del proyecto, llevar el papel a la práctica. ¡Gracias!